... Opa gente, aquí Silvio con otro capítulo más de Castlevania Lamento Finocent y nada, vamos a ir a la nueva zona, a una nueva pantalla que creo que es la cuarta ya si no recuerdo mal, ya hemos matado a tres jefes, ahora vamos a ir a por el cuarto, entre comillas vamos a ir a recorrer esa zona y que para mí es la más laberíntica de todas que ahora no me acuerdo cómo se llama, a ver si lo dice el oscuro palacio de las cascadas ponía, ¿no? bueno, pues esta para mí es el más laberíntico de todos por culpa de unas bocas de pez, no sé qué cojones es, son dos entradas que al dejarnos entrar por ellas nos montamos en una plataforma móvil en que nos van saliendo unos pinchos y a la vez también nos van dando monedas la combinación es muy fácil de las monedas, es empezar siempre poniéndonos en la derecha y cuando hemos recogido todas las monedas de la derecha que nos va diciendo ataque ascendente durante un salto, altura vertical vale, ahora ya podemos elevarnos con eso eso es aún todavía no está la versión finalizada que luego pega un golpe en el suelo, que esa es la que yo utilizo siempre pero bueno, está bien el combo, ¿no? pues lo que os decía chicos que al montarnos en la plataforma empezamos por el lado derecho cuando hemos cogido las cinco monedas, creo que son cinco monedas del lado derecho, nos pasamos a la izquierda cogemos las monedas de la izquierda, derecha, siempre así lo difícil es la primera vez que entras y tal que no sabes por dónde van a venir las primeras monedas y si quieres el objeto, tienes que cogerte todas las monedas no importa el daño que te hagan allí, no te preocupes no saltes, no intentes evitar los golpes porque igual quizás por saltar y evitar las bolas de pinchos igual te golpean, te empujan hacia el extremo expuesto y justo, justo pasan las monedas por ahí, por la derecha por poner un ejemplo, nosotros estamos en la derecha a esperar para recoger las monedas y nos vienen los pinchos, entonces nosotros para que no nos golpee saltamos y al saltar igual nos golpean y nos envían de un golpetazo hacia la izquierda y justo, justo cuando nosotros estamos rodando hacia la izquierda del impacto aparecen las monedas de la derecha y no las cogemos a ver, no es obligatorio, vale, o sea coger las monedas para hacerse eso sino que eso es una manera por así decirlo, es una entrada hacia otro lugar de este mapa ahora bien, ya que estamos allí pues coño, si podemos coger el objeto pues mejor que mejor, ¿no? y eso hago bueno, aquí lo que tenemos que hacer es quedarnos aquí quietos hasta que venga el don señor armadura con la bola, con la cadena y esperar a que se acerque lo suficiente para que lance la bola contra la pared y nos la rompa y así podemos acceder esta zona quizás es que estoy bien es que con esta zona yo tengo aquí unas contradicciones me gusta pero me agobia es la que más me gusta en sí por el simple hecho de que es la más enrevesada de las cinco pantallas que hay y me disgusta es porque quizás es la canción o sea, está muy bien la canción muy tranquilita y tal pero quizás la canción es la que menos me agrade de todo el juego que no es, a ver, que no estoy diciendo que no me gusta la canción que ojo, que me encanta la canción lo que pasa es que tarda mucho en llegar al estribillo que a mí me gusta entonces mayormente estamos así con con este con este ritmo constante que está sonando ahora mismo y no sé ahí está porque el estribillo sí que me gusta ¡es Lo que va a ser! ¡Ez Lo que va a ser! El estribillo mola Bueno pues aquí vamos a ir ya directamente Por aquí se va Entre estos saltos Ahora aquí en vez de entrar en la puerta Saltamos hacia aquí abajo Y vamos hacia A por el elemental de hielo Para mi el más complicado de todos Eso lo digo ya Tiene ataques muy guarros La maldita esa Porque yo creo que es mujer Porque al menos se la ve con cuerpo de mujer Pero como ya tenemos también el látigo de fuego Y el anillo de hielo Pues nos hará daño Pero Caerá relativamente rápido El más fácil de todos Sin duda alguna es el elemental de fuego Este ataque es facilillo de esquivar Para mi el peor quizás Es Uno que utiliza a ella Que se pone Que saca las dos Bueno convierte sus dos brazos En En espadas Y se pone a girar Entre sí Entre sí misma Y no para de De atacar Da dos golpes Pero son tan rápidos esos dos golpes Que si nos cubrimos del primero El segundo nos va a dar fijo Y luego este El peor ataque de todos ¿Podemos cubrirnos de eso? Sí Lo que no tenemos que hacer es esquivar Sino bloquearnos Entonces ya veis Nos hace parálisis La maldita Y nosotros tenemos que estar Tal vez que te pego al botón Para Para Soltarnos de eso Y Y es una asquerosidad Lo de la parálisis En serio Para mi es El El peor El peor ataque que te pueden ejecutar En este juego Es que Este veis Te da una Y luego viene por una segunda Entonces bloqueamos el primero Y el segundo lo evitamos O si no Porque si evitamos el segundo El O sea perdón El primero El segundo nos va a dar sí Sí o sí Y es una guarnada de ataque Ese ataque me parece muy guarno Este de aquí es fácil de bloquear Solo un golpe Y luego Sus ataques básicos Solo son dos esparazos Y el peor de todos Que es este El de la parálisis El primero Segundo Pero claro Es que se aleja demasiado de nosotros Este de aquí tampoco es demasiado problemático Es solamente ahí Unos bloques de hielo Pero sí que ya os digo Que para mi Veis Al Al habernos cubierto del primero Si estamos muy cerca de ella El segundo nos va a dar Y claro Y ahí yo me he adelantado Y Claro No sé Mira que me Me golpea A ver Muy chungo tiene que Irte las cosas Para que te maten Ya sabéis que Nosotros tenemos muchas pociones Y encima En el capítulo anterior Ni siquiera gastamos ninguna Con los jefes Lo que pasa es que Esta zona de aquí Aparte de tener El elemental de hielo Y aparte de tener El jefe Tiene más jefes Tiene otro jefe más Hielo elemental Añadido al látigo alquímico Entonces Yo creo que es la pantalla Entre que es Enrevesada Para mi personalmente Es la que más Te puede desgastar Pero una vez Hecho esta Ya la última Que nos queda Ya no es Tan complicado Ahora Y nos tiramos Como he tirado yo Y ahora sí Vamos hacia la puerta Que está aquí Que aquí tenemos un objeto Y a recuperar PS Y a la derecha Tenemos la puerta esa Que parece como una serpiente Que os decía yo O una calavera Bueno es una calavera Y aquí es la La plataforma esta Que os digo yo Siempre empezamos Por la derecha Esta es azul Y la otra Hay otra que es de color rojo Nos vamos a echar Veis monedas Y a la izquierda Cuando terminamos De coger las 5 monedas De la izquierda Pum A la derecha No te Que no Ya veis Que no me preocupo De que me pegan Me pegan Pero me da igual Yo lo que quiero es Coger las monedas No sé si son 5 o 4 monedas Me parece que son 4 Pero Que bueno Tampoco importa Cuanto sea en realidad Sino que Que las vayamos a coger Cuando hayamos terminado De cogerlas todas Se oirá un ruido Me voy a callar Para que lo oigáis Ahí está Entonces ahí Cuando oímos ese ruido Nos colocamos en el medio Y nos dan el objeto Uno es Un máximo corazones O máximo PM Y luego esta Que es una reliquia Creo que es una reliquia Ahora cuando termine De abrir esto Os lo enseño La corriente del agua Ha cambiado Debido a la parada De la máquina Y es incienso reflexivo Recupera corazones de espacio No está mal Ojo Es un objeto Que no está nada mal Pero Igual quizás Es para ahorrarte Tener que estar ahí Yo que sé Por ejemplo Mientras estás luchando Contra los bichos No tener que estar Preocupándote De andar rompiendo Después las antorchas O de si gastar O no gastar La La subwobcon Bueno Subwobcon Subarma Y cosas así No sé Luego también otro detalle Que no se me olvide Que coño Que casi se me olvida Aquí los Los hombres pez Estos que hay Si queréis No tener que gastar dinero Mucho dinero Al menos Con Rinaldo Esos hombres peces No sé cuál De los dos A ver si en el capítulo Siguiente lo enseño De todos modos Siempre es conveniente Matar a los hombres peces Porque hay veces Que nos suelta Un item Que se llama Sushi Que es Un alimento Y ese alimento Te recupera Toda la vida Toda Es mejor que incluso Es tan fuerte Como la La super poción Bueno Yo como no tengo Marca negra Evidentemente Pues Le voy a poner la blanca Lo jodido No es ponerle La marca blanca Lo jodido Es Recordarte Como llegar hasta ahí De nuevo Porque ya os digo Que Es muy laberíntica Esta Esta pantalla Dame pastia Dame pastia Porque luego Rinaldo Nos va a vender También dan pollo ¿Veis? Dan pollo Carne pequeña Y dan sushi Lo que no sé Si los que dan sushi Son los rojos O son los de color verde Eso ya no lo puedo garantizar Rinaldo luego Nos venderá una armadura Que creo que es la mejor De todas Que creo que te da Un 30% De defensa Pero vale 15.000 De monedas ¿Se puede conseguir? Si se puede conseguir El problema es que Vais a tener que farmear Evidentemente Cosa que no es problema O sea Se farmear Mira que hostia Me ha llevado ahí Y cuidado Porque eso quita Muchísimas Las hoces esas ¿Veis? Es que dan comida De los bichos De esta pantalla Mira el tío Se me va corriendo Se me va corriendo Y ahora se me escapa Otra vez No puedes creer O sea No puedes creer Mira que son Tocapelota Los Lumber Pulga En las versiones En 2D No eran tan complicados Así que Los cabrones No paraban De dar saltitos Y tal Pero Mayormente Se les podía provocar Fácil Para que saltasen Hacia ti En un suelto calculado Y luego a raíz de eso Pegarle Es que aquí Entre que el juego Es súper oscuro Porque es Tiene un mogollón Es que es una pasada Lo oscuro que es el juego Prácticamente ni los ves Y eso que yo le Le he subido un poco La resolución Para que se vea Un poquito más Porque creo que es Incluso un poco más oscuro De lo que podemos Apreciar aquí La única iluminación Así que tienes Es en las zonas Donde hay antorchas Y lo demás Es oscuro Oscuro Que está bien ¿No? Para darle Ese estado técnico Y hay que reconocer Coño Hay que A ver Esto no Aquí no había electricidad O sea Sí que tenemos O sea Bueno Había electricidad Lo que no había Es bombillas Creo O sea Todo era por antorchas Electricidad Sí que había Aunque si no Como cojones Hizo Que se creó A Frankenstein ¿No? Bueno Con un rayo Y tal ¿No? Pero Ya podían Adaptarse a eso Bueno Pared de hielo Látigo de fuego Que no se nos olvide Que todavía Al tener ya El látigo de hielo Cuando terminamos Esta zona de aquí Ir a romper La estatua Que decían Que si la congelábamos Nos daba Bueno Nos accedía A un cachito de zona Martillo pequeño Pequeño martillo Que concede Seos Cada golpe Generará dinero Bueno Con esta reliquia Pues podemos Generar un poquito Más dinero Lo que pasa Que creo Que no genera Bolsa Solo genera monedas Y las monedas No Bueno Si son de 100 Pues ni tan mal ¿No? Pero como yo Antes de ir a comprar La armadura Pues ya seguramente Estaré cerca Del Del soldado Bueno Del esqueleto Soldado Amarillo Al que lo mataré Hasta que me dropee Su Su objeto secreto Que tiene Que es un Una tarjeta De descuento De 10% De descuento Rinaldo Y en vez de Valer unos 15.000 Nos valdrá 13.000 Nos bajará 2.000 de precio La armadura Que es una chorradita ¿No? Pero ojo Te da igual Para comprarte Pociones Es que es Es la hostia Lo de la parálisis Fijaos la vida Que tengo Te pueden matar En parálisis Hasta que tú No salgas De la parálisis No te puedes Recuperar Como veis aquí Yo me he recuperado He usado una super poción Pero hasta que no me No me he movido No se la ha tomado Leon Entonces Si tú estás en parálisis Y te matan Te mueres Para eso tenemos que comprar Quizás Pues si sois primerizos Y no domináis mucho el juego Y tal Y vais a venir a esta zona Y os puede resultar Un poquito complicada Por el tema De la parálisis Yo os recomiendo Que os compéis La muñeca voodoo Esa que hay ahí Y la lleváis equipada Entonces Cuando os matan La muñeca voodoo Se rompe Y vosotros Regresáis a la vida Pero claro Solo podemos llevar una Así que hay que tener cuidado Y luego claro Aquí los bichos Muchísimos de ellos Aunque les estés pegando Te pueden pegar igual Supongo que es para darle Prioridad No es como un Devil May Cry Por ejemplo Que tú empiezas ahí Y Dios mío Te comes todo ¿Sabes? Aquí por desgracia No tienes eso Pero ellos también Es cierto Que ellos se van pegando Entre ellos ¿No? Pero fijaos Ya no tengo corazones Y no me percato De que no los tengo No lo voy a necesitar Con el bicho que va a venir Pero sí que es cierto Que al principio Me come Me come Yo no tengo Aquí wideas Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Aquí, el doble ganker Ok, pienso que tengo corazones No me había percatado que no tenía Y aquí intento lanzarle Y me pega Me pega la hostia ahí De golpes el cabrón, mira Es fácil, eh Una vez que le cogemos Ya es difícil que Que lo dejemos soltarse Pero si le dejamos aire Porque a este sí que le afecta A los golpes, lo que tenemos que hacer es acercarnos Y hacerle el combo Si vemos que hace el suyo, esquivar su tercer golpe Y con eso ya le deja vendido Y ahí ya Ya podemos pegarle Lo bueno es que tiene es que a él siempre le afecta A los golpes No es como los elementales que hacen su ataque Y no se lo cancelas Aparte que le quitamos buena vida Y ya veis Primero el elemental del hielo Ahora nuestro doble El doble ganker Vamos, es que Y aún falta el jefe final de la zona Que ya sabéis que todas las cinco pantallas Tiene un jefe final Que es el protector de la Del orbe Y los que tienen Los que mantienen sellado la puerta de A la estancia donde está Walter Aquí os voy a enseñar con el orbe El crucifijo Que no os lo había enseñado todavía Que no está nada mal Fijaos Doble protección Estuve a punto de pensar de llevármelo Pero digo no Es que el hacha El hacha con el orbe azul Es mortal de necesidad Hace mucho daño a los jefes Y aquí tenemos la otra entrada Aquí tenemos la llave azul Llave con nombre de bestia sagrada azul Que no recuerdo para cual era Pero luego ya se mirará Seguramente le habré dejado la marca No vaya a ser que haya Objetillos ahí ¿No sabéis? Yo no me fío Es Siempre Siempre lo he hecho un vistacillo Por si las mosquitas Aunque no necesitaba activarlo Porque la puerta estaba abierta ¿No? Pero Manías mías Y aquí lo mismo Este es en vez de hacer el azul Es el rojo Pero es lo mismo Es a la derecha Y lo jodido es que te desgasta esta cosa O sea Te quita bastante vida Pero es lo que digo Yo prefiero sacrificar vida Porque total Me la recupero con pociones Y para eso voy generando dinero Mediante voy avanzando Y Y ya compraré pociones Por Rinaldo A A tener que volver a meterme Aquí dentro Para intentar coger el objeto Ya está De hecho Ya ha sonado Me tomo una poción Y máximo PM Lo que os decía Es que cabrones Pan, 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 pan Venga, venga, venga Venga Y luego Claro También hay que tener Un Un dato en cuenta En esta zona Es que al Al andar por tantas zonas Distintas Eh No encontramos puntos de guardado Y al no encontrar puntos de guardado Que creo que será uno Pero vamos Como suelen ser azules Las puertas Pero Esa ahí me salía marrón Yo digo Igual no es Y la hostia Quiero investigar un poco más Ahí viene otra De los malditos Pulgas Los hombres pulga Lo bueno es que Se mueren de un golpe Eso sí también es verdad Pero son un coñazo Dios mío Porque también es cierto Que por desgracia A mí aquí No me suelta ningún puto sushi Los mato todos Pero No se ha vuelto a repetir El El drop Del capítulo 2 O el capítulo 3 Creo que fue el capítulo 2 No se ha vuelto a repetir Es una lástima Porque ese capítulo No sé qué pasaba Pero es que me soltaban Un mogollón de objetos Mira, mira, mira Lo iba a coger Y no me han dejado Los cabrones Tomad por culo todos Por cabrones Ya sabes que yo no suelo matar Mucho a los bichos Pero A los lagartos Compensa, eh Al hombre pez este Compensa Si nos suelta Por un caso El sushi Nos va a venir Vamos O los gran pollo Siempre tenemos Las pociones De Rinaldo ¿No? También os dije Que os guardaseis Las super pociones Es siempre Es recomendable Guardarlas Para las batallas Más peligrosas Que son contra Los propios jefes Que son contra Los propios jefes Que son contra Mira qué viaje me ha metido el cabrón. ¡Suscríbete al canal! El mecanismo ha activado el puente en la habitación con la gran cascada. Bueno, pues ya hemos abierto las dos me parece, ¿no? Y a una parte de la pantalla, la última pantalla que nos queda, también es cierto que todavía hemos conseguido una llave. Nos falta una llave para esta zona y también tenemos el paso del lobo que nos sirve para otra de las pantallas para acceder a otro objeto. Que de hecho podría haber ido antes de venir aquí, pero... No sé, iré haciendo las búsquedas gradual un poquito, ya igual ya lo hice en el capítulo anterior y yo sé que esta pantalla va a ser bastante larga. Lanza energía del látigo contra el suelo tras un ataque de golpe ascendente. Este es el que yo decía. Este es el combo que más me gusta a mí. Pues lo que yo decía, ¿no? Pues como seguramente en el próximo capítulo ya simplemente sería terminar esta parte de aquí, que no creo que nos lleve mucho tiempo. Pues entonces aprovecho eso antes de ir a la quinta, pues ya directamente pues voy y hago un repasito a las zonas en las que ya sí puedo acceder, pues ya sea por los alfiles o por llaves. Y si veo que lo hago en un tiempo rápido y me da para empezar la otra pantalla, así lo voy a hacer. El juego no es muy largo, si te lo sabes, claro. Y aunque no te lo sepas en sí, ya os digo que encontrar los secretos no es... O sea, sí, te ayuda y tal, pero que el juego te lo puedes hacer tranquilamente sin necesidad de coger el 100% de los objetos. Bueno, el 100% de los objetos ocultos, por así decirlo, en las puertas. Porque el 100% de los objetos sería... Ahí está ese combo. Sería pues conseguir, pues como lo he mencionado ya en alguna que otra ocasión, es conseguir todos los drop de los bichos. Entonces ahí sí te completas el 100%. Porque hay algunos alfiles, algunas reliquias, bueno alfiles, yo les llamo alfiles pero son reliquias realmente. Hay algunas reliquias que... Que nos las dropean algunos bichos. Entonces tenemos que habernos enfrentado a todos para que nos aparezca en la enciclopedia o el bestiario como se venía conociendo hasta ahora. O sea que aquí lo han traducido a enciclopedia. Y ya pues mirando desde la enciclopedia, pues dices, bueno, pues ¿qué me falta? A ver, vamos a ir a por esto y tal, pam, pam, pam. Y lo haces. Yo lo intenté en algún que otro Castlevania, lo intenté en el Symphony of the Night. Pero es que el Symphony of the Night creo que no tiene bestiario. Bueno, tiene bestiario, a ver, el problema del Symphony of the Night es que el bestiario lo tenemos pero no tiene el dueño de la tienda. Entonces no es como este por ejemplo o los de Nintendo DS, sí, que el bestiario lo llevamos encima. Entonces nosotros llegamos a una zona y dices, bueno, mira, hostia, un bicho este, vamos a mirar el bestiario a ver si tiene objeto. Entonces a raíz de eso, pues dices, bueno, pues mira, sí que tiene objeto, pues vamos a pegarle dos golpes. En cambio en el Symphony of the Night tienes que tirar de memoria. Y no me agrada demasiado porque es que, claro, tienes que ir a, hostia, ¿y dónde estaba el bicho en esta zona? Claro, tienes que saberte dónde está el bicho de memoria para ir expresamente a esa zona, para ir a buscarle. Y coger los objetos que tiene. Y luego, claro, tienes que volver a utilizar el teletransporte, por así decirlo, el billete mágico, como lo llaman aquí. Para ir otra vez a donde el vendedor, para buscar otro y tal. Entonces a mí eso me parece un coñazo y en eso no lo intenté. En el que lo intenté fue en el portal o ruin y casi creo que lo conseguí. Lo que pasa es que llegó un punto en el que te agobias porque cuesta la hostia. Bueno, ya veis que aquí tenemos un máximo de corazones. Son objetos que están, los cabrones, no están muy ocultos, pero, joder, ni te vas a imaginar tú que ahí saltando te vas a encontrar algo. Yo como tengo esa manía de ir probando cosas, pues, con un poco de suerte me lo encontré. Y dije, oye, mira, pues, que de puta madre, ¿no? Y eso, y como casi siempre estoy recorriendo al mapa, pues, si vosotros lo queréis también, pues, evidentemente, miráis el mapa. Donde yo lo he cogido, os orientáis, y se han sacado, no tiene pérdida. ¿Qué hostias le está metiendo al hombre pescado? Y si son de guardado las marrones. Y nada, gente, yo voy a guardar aquí. Vamos a dejar ya el capítulo por aquí. Lo que digo siempre, si os ha gustado, comentar, compartir, suscribiros, like, dislike. Y nos vemos en un próximo capítulo de Castlevania Lamento Finocent. Gracias por seguirnos y chau chau, gente.